¿Qué tal amigos de Yo Soy de Vázquez DBX? Pues bueno, a la distancia los saludamos Estamos aquí con el licenciado Alonso, el ingeniero El ingeniero Alonso Izaguirre, comisionado de la LNDP ¿Cómo estás? Bienvenido a Querétaro y gracias por venir a visitarnos en Playoffs No, 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 estoy aquí encantado, ¿no? De cómo se está yendo el ambiente en esta semifinal de la zona oeste Creo que los dos equipos están brindando al máximo Y pues bueno, está de pronóstico reservado la segunda mitad Creo que es una de las series más parejas, al parecer La otra serie que estamos viviendo también sumamente pareja es la de Plateros y Dorados Pero, pues así son los Playoffs, ¿no? Es un torneo nuevo y los equipos se están dejando todo en la cancha De igual manera, hay mucha chamba en tu parte La cuestión arbitral, la cuestión de aquí de la situación de la grada, etc. Ha habido mucho trabajo, pero se está trabajando fuerte Como para que no se quede por parte de la Liga Alguna situación que decida en rumbo al partido No, bueno, como Liga siempre tenemos que cuidar todos los aspectos El tema del protocolo sanitario, seguimos todavía en pandemia Y estamos muy estrictos aún con eso Para poder proteger tanto a nuestra misión como a todos los que internamos en nuestra Liga Y gracias a ese protocolo es que esta temporada la hemos tenido libre de contagios Hemos tenido cero casos positivos El haber sido una Liga 100% vacunada nos favoreció de gran manera Y pues bueno, como comentabas, hay demasiados aspectos que se tienen que cuidar previo al juego Durante el juego y después del juego Y pues sí, tenemos todas y cada una de las áreas de la Liga trabajando al 100% Y hasta este momento digamos que el espectáculo se ha disfrutado en cada una de las áreas Ya León, Monterrey está calificado Ahí la situación de León Astros todavía con juegos por disfrutar Pero realmente los equipos que llegaron a esta estancia Dejando a los demás que sí participaron Pero bueno, esta estancia ya define muchas cosas para muchos equipos ¿Qué sigue en las finales? ¿Un ambiente igual aquí? ¿O una situación en la cual tengamos que jugar a cuidar más la situación en la cancha que la grana? No, 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 digo, obviamente todavía no se define nada Solo tenemos un finalista de zona que es Cuerza Regia Todas las demás series están disfrutándose Y no, es difícil de dar favoritos, ¿no? Pero una vez que ya tengamos a los cuatro finalistas Dos de cada zona Bueno, seguir cuidando cada uno de los aspectos Seguir teniendo el protocolo COVID, ¿no? Y el espectáculo continúa Obviamente se vive una tensión mucho más fuerte Por el ser finales de zona, ¿no? Pero como liga estamos preparados para sus escenarios Comisionado, pues bueno No sé qué le puedas mandar a decir a la gente Que nos está viendo Que prácticamente son bienvenidos En cuanto a la capacidad del aforo Y las leyes nos lo permitan Pero que vengan a las canchas Que disfruten el básquetbol Y que la chama de los árbitros Y de los jugadores Y de los coaches Se la dejen a ellos Y que vengamos a disfrutar del básquetbol Claro que sí De acuerdo a lo que las autoridades nos permiten Con el sector sanitario Ya estamos teniendo un 40, un 70 O hay sedes que hasta un 100% Que le pedimos a la afición Que ya pueda venir a disfrutar el espectáculo Que ya se reviva el básquetbol Como lo hemos vivido en años anteriores Que ya tomemos esa normalidad De lo que es la liga profesional Porque realmente el espectáculo Que están brindando los muchachos Es de un alto nivel Y pues obviamente Teniendo nuestra afición en los recintos Se vive con mayor intensidad Venga pues nos despedimos de la gente Yo soy el básquet de MX De toda la LNP Muchas gracias ingeniero Gracias a ustedes Y gracias por la cobertura Por estar siempre al tanto de la liga Corte queda, gracias Gracias